El presidente de la República ayer despejó una duda, yo no sé si ustedes tenían esa duda, la mayor parte de la gente como que sabía, ¿verdad?, que el presidente se iba a presentar a la reelección presidencial. El presidente optó por repostularse ante su partido, debe escogerlo del partido, hasta ahora hay dos precandidatos más que han mostrado interés, que son Albuquerque Guido Gómez Mazara, y bueno, él emitió un mensaje, ese es un mensaje grabado, que circuló sobre todo en WhatsApp, en redes sociales, llegó a los medios de comunicación embargado un poco antes, en la tarde, para que fuese difundido a las 6 de la tarde, posteriormente él se refirió al tema en sus redes sociales en los mismos términos, por una razón incluso histórica, porque sé que la mayoría de ustedes han visto este video, quiero compartir con ustedes el anuncio que hace el presidente de que busca la reelección. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad, la razón que nos trajo hasta aquí, el legado que me esfuerzo en honrar cada día, la mejor política porque preserva nuestra democracia, honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente, honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. Entonces, ¿recuerdas cómo estábamos hace 3 años? Calles desiertas, negocios cerrados, y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme, y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano. Y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino. Con pasos firmes. Con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy, te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos. Trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Bueno, el presidente a partir de un discurso sustentado en la idea de la honestidad, sobre todo fíjense la primera pregunta que él comienza, dice, ¿recuerdas por qué marchaba? Se refiere entiendo a Marcha Verde, a todo ese movimiento que hubo en el país de que no hubiese impunidad, que hubiese justicia. Se refiere el tema del Ministerio Público Independiente, sería como la carta de presentación. El presidente está haciendo del Ministerio Público, dirigido por Miriam Germán, la carta de presentación. Usted sabe la cantidad de ministerios, direcciones generales, empleados que tiene el Estado, y el gobierno muestra al Ministerio Público. Dice, el Ministerio Público Independiente. Y ese rol que él dice que es de honestidad. Esa es la parte que el presidente decidió escoger como sustento para mostrar esta aspiración a regresar o a mantenerse dirigiendo el país por cuatro años más. Tiene primero que pasar el proceso interno de su partido, pero todo el mundo sabe que no hay ninguna duda de que eso era cuestión de que él dijera. No hay ninguna duda de que Luis Abinader ganará mucho a poco dentro de su partido. Podría darse un milagro, pero evidentemente las cosas no pasan así. De hecho, está medido. También está el tema exterior. Hay algunas mediciones que sugieran que el presidente dominicano va en la delantera. Hay algunos partidos, vía opción democrática, que mostró preocupación por el tema de los recursos del Estado. Creo que es el gran desafío del presidente, que si habla de honestidad, tiene que cuidar que los partidarios, las instituciones, no se sumen al proyecto de reelección utilizando recursos estatales. Y bueno, habló el candidato del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, que dice que esa pela va, que le gana de calle al presidente de la República también, que con mucha alegría recibía el anuncio. Eso fue ayer. Una vez se produjo el anuncio. No sé qué creen ustedes. Me gustaría leerlos, que me digan qué piensan de eso en el chat en vivo ahora. Podríamos ir a una pausa y cuando regrese, qué piensan ustedes, señores, qué puede pasar, qué les parece. Si alguno se anima, incluso vamos a abrir los teléfonos aquí hoy, señor director. Vamos a poner esos teléfonos en pantalla para que los que se animen, qué les pareció la reacción de los partidos de oposición ante el anuncio que hizo el presidente de la República. Que se adelantó unos días porque se había anunciado que iba a hablar el día 16 de agosto y muchos pensábamos que era ese día que lo iba a anunciar desde Pedernales. Pero el presidente hizo el anuncio. Hoy amanecimos en todos los diarios, en todos los medios, con una noticia que fue difundida al final de la jornada del fin de semana. Ayer, en horas de la tarde, específicamente a las 6, fue que fue difundida esta locución del presidente diciendo que aspira a un nuevo mandato. No sé si alguien se sorprende, yo creo que era una cosa clara. Dijo que pesa más el país, el interés del país, que su tranquilidad familiar, porque él había dicho que su esposa y alguna de sus hijas se oponían a que él aspirara de nuevo, porque eso tiene muchas implicaciones. Pero dijo, bueno, una vez más regresa para aspirar a la presidencia de la República. Me gustaría escucharles a ustedes, a algunos que estén ahí en sintonía, también a los que están en el chat en vivo. Hay quienes han hecho incluso encuestas de que quién va a ganar dentro del PRM. Yo entiendo que es un chiste que están haciendo. Pero miren, hay gente que se anima y hasta vota también. De todas maneras, en democracia debe ir a un proceso y ese proceso tiene que tomar la decisión, pero dadas las características, el rol y el liderazgo del presidente de la República, y que en este momento no parece que se ponga en dudas de que el otro es un ensayo prácticamente. O sea que se comienza a configurar y a definir más el panorama electoral con el PRM, que ya está un poco más claro, el PLD, que tiene candidato hace rato, y la fuerza del pueblo que también lo tiene. Hacemos este cambio, que creo que es el último, señor director. Y regresamos de una vez.